Mira, vamos viendo por acá, nos dicen si se cumple que, ¿no? Si se cumple que, por acá nos dicen que A es igual a 3B, por acá nos dicen de que AB, o bueno, A por B es diferente a cero, y me están pidiendo que calcule el valor de esta expresión, ¿no?, de la que vemos acá. Bueno, el valor de T es igual a la multiplicación de este radical con este radical, ¿verdad? Entonces, vamos a ver o vamos a analizar cada uno de los radicales que nosotros tenemos en este momento, y analizamos, ¿no? Acá que podemos aplicar identidad de leyenda, ¿verdad? En este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría cuatro veces el primero, ¿por quién? Por el segundo, ¿verdad? Ahí está, cuatro veces el primero por el segundo, no te olvides que es raíz cúbica por, y pasamos al siguiente, ¿listo? Pasamos al siguiente, en el siguiente nuevamente aplicamos lo mismo, ¿no? Si tú te das cuenta, podemos aplicar acá leyenda, ¿verdad? Entonces sería cuatro veces el primero por el segundo, ¿verdad? Ahí está, por el segundo, ¿listo? Pero no te olvides que es cúbica, ya nuevamente por acá. Si nosotros multiplicamos por acá, mira B, cuatro por cero coma ciento veinticinco, viene a ser dos por, a ver, perdón, cuatro por cero punto ciento veinticinco, viene a ser cero punto cinco, ¿no? Por cuatro, dos, ¿verdad? Ahí está, dos. ¿Qué más? A, ¿no? Por B, ¿verdad? B, ahí está, por B, ¿listo? Entonces ahí nos está quedando dos, ¿verdad? Vamos con el siguiente, mira B, vamos con el siguiente, y si tenemos que tener un poco de paciencia, por acá nosotros tenemos cuatro, B al cubo por B a la menos uno, viene a ser B al cuadrado, ¿por quién? Por A a la menos uno, ¿listo? Muy bien, ¿qué más? Mira, entonces, en este caso, lo que vamos a ver por acá es que tenemos una multiplicación de dos radicales con los mismos índices, que significa que el radical sale externamente, ¿no? El radical sale externamente, ya mantenemos ahí ese radical, y vemos cuánto es dos por cuatro, viene a ser ocho, por B por B al cuadrado, viene a ser B al cubo, por A por A a la menos uno, viene a ser uno, ¿verdad? O sea que si nosotros trabajamos acá, nos estaría quedando dos B. ¿Pero qué me está diciendo el problema? Que A es igual a tres B, pero primero analizamos si hay respuesta dos B. No hay respuesta dos B. O sea que de acá vamos a despejar B y decimos que B es igual a A sobre tres. Si lo reemplazamos acá, ¿cuánto nos quedaría? Dos A sobre tres, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 15? Viene a ser enanito mutuo.